¡Candy, Candy! ¡El plan perfecto! Capítulo 5 Candy solo estaba a ida, viendo que Terrence entraba al gimnasio. Tanto Patty y Annie platicaban del tema del entrenador privado. Y en eso voltea a ver a Candy si le preguntan... ¿Candy, estás de acuerdo? Pregunta Patty. Ambas amigas voltean a verla. Ella estaba con los ojos de borrego enamorado y suspiraba en ese momento. Se voltean a ver Patty y Annie. Solo se encogen los hombros ambas y comentan y... Solicitamos la presencia de Candy. ¡Candy, Candy! Y Candice seguía hipnotizada. Ambas amigas sacaban la carcajada en ese momento. Eso la hace reaccionar y voltear. Ella solo las mira desconcertada. No entendía nada. ¿De qué se ríen? Hmm, ¿ahora no sabes? Dice Patty. Ajá. Se hace la tonta. Anda ya, cuéntanos. Le pregunta Annie. Candy. Arruga el entrecejo y da un paso hacia atrás. Están ambas locas. No sé de qué hablan. ¿Y qué según tú y Annie debo contestarles? Candy camina hacia el auto de Patty ignorándolas por completo. Patty y Annie se vuelven a voltear a ver y ambas sacuden sus cabelleras, una larga y el pelo negro, otra cabello marrón corto y corre hacia Candy. Al estar frente a ella, le preguntan directamente. No te hagas, Candy. ¿Te gusta ese chico? Ambas amigas preguntan al mismo tiempo en sincronía. ¿A mí? ¿Están locas ambas? No. Nada que ver. Aparte, no me ve como estoy. Hmm, soy una ballena y él... Ella saca un largo suspiro. Ay, soy una ballena. Él es un playboy. ¿No lo ven? Ella se da vuelta señalando el cuerpo. Solo miraban a Annie y Patty. ¿Qué tanto me ven? Que eres una mujer muy hermosa. Y no solo por fuera, sino por dentro. Que a él le brillan los ojos al verte. No seas negativa. Comenta Patty. Sí, amiga. Ese chico te aseguro le gustas. ¿Qué broma están diciendo, por Dios? Candy se sube al auto en la parte trasera y se voltea para otra parte, cruzando los brazos al pecho. El que se enoja pierde, y el que calla, otorga. Hmm, se me hace que sí te gusta. Comenta Annie. ¿Ves? Con más razón bajaremos de peso. Sí, estoy de acuerdo con Annie. Te pondremos como una top model. Así, él se quedará con la boca abierta y no podrá resistirse a tus encantos. Y caerá a tus pies. Ya no digan tonterías. Él, él no me gusta. Es solo un conocido y ya. Suban al auto, por el amor de Dios. Necesito hacer un trabajo que mi jefa Elisa me encargó. Ya suban. Hmm, está bien, jefa. Dicen ambas amigas al mismo tiempo en coro. Cada quien llega a sus respectivas casas. Patty a su vida cotidiana de cada día, esperara que su novio, el señor Stier Corwell, que era un exitoso abogado y tenía un despacho junto a su hermano Archibald Corwell, que es el esposo de Annie, desde la universidad. Son parejas. Tanto Annie con Archibald y Stier con Patty. Pero Annie fue la primera en casarse al graduarse de la universidad. Annie queda embarazada de mellizos y desde ahí fue su trauma. Comienza a engordar más cada día, pero Patty siempre desea casarse y hasta la fecha, Stier no se lo proponía. Cada vez que Patty le sacaba el tema, a él simplemente él cambiaba de tema, diciendo otra cosa, ataque de tos o dolor de estómago. Y ella entendía que no era el momento de hablar de ese tema. Esa noche, ella hizo una cena romántica con todo su amor y tratar de hablar con él de ese tema. Preparó una rica lasaña con ensalada verde. Velas en medio de la mesa y vino tinto. Pasó la hora y él nunca llegó. En eso suena el celular. Y ella se levanta de su sofá, se coloca los tacones y se acomoda al vestido color negro. Y camina hacia la mesita de vidrio que está enfrente del sofá. Camina hacia ella y toma su bolsa. Saca el celular y observa qué dice. Amor. Y exhala. Profundamente. Después, resignada, inhala. Contesta. Bueno, ¿qué quieres estir? Hola, mi patito lindo. Perdón por no avisar antes. Me acordé apenas ahorita que me habías invitado a cenar. Perdón, tengo una cena de negocios, pero mañana te recompenso, te lo juro. Te invitaré al cine. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Hubo un gran silencio de parte de Patty. Ella baja el celular. Cierra sus ojos por un segundo. Solo respira más agitada su respiración en ese momento. Solo ella quería gritar, llorar, reclamar y decirle de lo que se iba a morir. Pero quiso ser más inteligente y proponerse a hacer las cosas bien, adelgazar como se lo propuso con sus mejores amigas y lograr llamar la atención de ese hombre que desde que lo vio la primera vez le sacó la respiración. Y Steve volvía a mencionar su nombre al no escuchar respuesta. Pati, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Está bien, así será. Y espero que tu negocio lo consigas para bien. Y aquí te espero mañana para ir al cine. Bendiciones, amor. Linda noche. Te amo. Lo sabes y cuídate. Oh, yo también te amo. Buenas noches, mi patito. Ellos cuelgan. Y ella se sienta otra vez al sofá, quitándose los tacones y quedando descalza. Llorando otra vez como cada noche. Se sentía que perdía poco a poco a Steve. Esa noche, Patricia O'Brien no durmió nada. Solo pensando en realidad si su novio estaba en cena de negocios. Pero no solo ella no durmió esa noche. Otra chica de pelo negro estuvo peor que ella. Esa noche Annie Britter estaba discutiendo con su esposo Archibald. Y sus mellizos estaban escuchando afuera de la recámara principal. Ellos ya eran unos chicos de sexto, de primaria. Y entendían todo. No. No es justo. Siempre tienes un maldito pretexto para no tocarme. Annie. Entiende. Tengo una cena de negocios y llegaré tarde. Porque últimamente estás obsesionada con el sexo. Por Dios, mujer. Solo eso. ¿Me quieres descunchar? ¿Me quieres desencargar a toda hora? Y yo estoy muy ocupado para tener esas cosas de sexos. Ajá. Ahora es su obsesión. Lo que pasa es que te da pena y asco tocarme. ¿Crees que no me doy cuenta? Que tiene mucho. Que ya no eres como antes. Ella se lleva ambas manos a su rostro. Y se suelta llorando. Sigue el drama, mujer. De veras me exasperas. Solamente porque no quiero hacer el amor contigo. Entonces ya. No. Pero las mujeres hoy en día, sí, mejor dicho. Quieren ese mejor dicho. Desematrizarlo a uno. Desencargarlo. Y. Pues. No. Los hombres también valemos. Y también podemos decir que no. ¿Cómo la ven? Me exasperas. Eres muy seco y cruel, Archie. Hasta los niños han cambiado conmigo. Les da vergüenza tener una madre gorda. Por Dios. Qué drama. Nomás. Adiós. Él sale. Avienta la puerta y se marcha. Dejando devastada a la pobre mujer. Y los mellizos escondidos escuchaban todo. Esa noche. Archival. Al llegar a su reunión. Durbió en el cuarto de televisión. Y Annie. Toda la noche lloró. Jurando que pronto él la buscaría a ella. No ella a él. Y así es. Ustedes mujeres tienen que aprender a respetarse. ¿Quién dijo eso de que? La mujer busca al hombre. No, señores. Y no es por ser. Echarle al ojo al feminismo. Pero. Hay que hacerse respetar. Pero esa noche, Candice. Fue todo lo contrario de sus queridas amigas. Durmió como un tronco. A gusto. Soñando con su príncipe azul. Oh. Wendy West. ¿Cómo le haré para seguirte escondiendo? Esa pregunta se hacía en su cabecita confundida. En lo que contestaba las preguntas de sus seguidores en la columna del Pacto Cenicienta. En una de esas chicas estaba una pregunta de su amiga Annie. Hola, señorita Wendy West. Solo deseo ayuda de usted. Mi esposo tiene años que ya no sacó conmigo la intimidad. Y eso me mata poco a poco. ¿Qué hago? Candice. Al leer eso saca un largo suspiro. Y saca de un cajón un chocolate. Lo abre. Y le iba a dar una mordida. Pero se arrepiente. Ay, Dios mío. Me atraganté con un pedazo de chocolate. Pero ella iba a comer mucho más de un cajón. Ay, no. Se arrepintió de morder el chocolate. Lo tira al bote de basura que está cerca de ella y dice. Oh, Annie. ¿Tan grave está el asunto de tu matrimonio? Se lleva su mano al pecho y cierra por un segundo esos hojazos verdosos. Y unos minutos analiza la pregunta y contesta. Ay, me atraganté con otro chocolate. Pero lo botó directamente a la basura. Primero que nada, querida amiga. Quírete mucho tú. Antes de pedir que otros te quieran y respeten. Ama tu cuerpo. Y lo que vales. Ya que hagas eso. Lucha por tu matrimonio. Sedúcelo. Cómprate ropa interior sexy. Sedúcelo. Y verás que en poco tiempo él se acercará a ti. Ella termina de contestar todas las preguntas de las seguidoras. Y se va y se acuesta. Recarga su larga cabellera rubia y ondulada en la almohada. Y saca varios suspiros al acordarse de su príncipe azul con esos hermosos ojos azulados. Con destellos verdosos. Y pensó. Saliste tal como un cuento de hadas mi príncipe azul. Y en ese segundo te vi. Me flechaste. Al ver esos hermosos ojos azulados con destellos verdosos. Y con los ojos vendados. Yo lucharía por este bonito. Pero si no es suficiente, baby. Sé que lo intenté. Y me sentiré bien conmigo misma. Y sabes. Sentí que nuestros corazones se tropezaron cuando nos tropezamos la primera vez. Y tanto mi corazón como el tuyo laten al mismo tiempo. Recuerda lo bello príncipe azul. Que yo aquí siempre estaré para ti. Tengo ganas de verte. Y verte a los ojos. Esos hermosos ojos aguamarina. Que me sacan suspiro a cada rato. Tú te robaste totalmente mi atención. Y fuiste metiéndote poco a poco en mi corazón. Con esa playera blanca. O sin ella. Como te vi hoy. Me robaste la respiración. Se me paró hasta el corazón, mi guapo. Eres un sueño bello. Que no sé si llegue a ser realidad. Hoy no sé, pero... Solo. Sé que me gusta demasiado. Eso es todo lo que sé. Lo que grita mi mente y mi corazón al verte. Hoy suspiro más al escuchar esa hermosa voz que... Hace estremecerme toda. ¿Cómo me gustaría un mensaje tuyo de buenas noches? Y sé que me emocionaría muchísimo. De verdad. Me siento tan emocionada. Y la verdad. No sé si te ha pasado así. Eso a ti. Como me encuentro yo en este momento. Pero si pudiera, te lo juro. Y de verdad. Esto no lo comparo. Ese sentimiento con nada. Y me sonrojo todavía al pensar en ti. De verdad. Yo solo sé que me encantas. Y todo lo que pienso solo en mi corazón. Espero que estés bien. Y no quiero presionar. Solo es abrir mi corazón. Y mires. Que siento y pienso así soy. Solo sé que me gustas mucho. ¿Qué hago con esto que siento por ti? Ya no creo que te fijes en una ballena como yo. Ella solo exhala. Inhala. Cierra sus bellos ojos verdes como las esmeraldas. Y se queda pensando en él. Y sueña con esa carita de él tan guapo. Al día siguiente ella estaba temprano en la oficina. Y Elisa le manda hablar. Al estar ahí Elisa le grita. ¿Cuándo conoceré a la dichosa de Wendy West? No sé. No sé. Ella es una chica muy ocupada. No vive aquí en New York. ¿Sabes? Vive en París. Pues no sé cómo le harás. Pero conseguirás que firme este contrato. Con nosotros. Para representar con la empresa editora G&G. Ellos quieren hacer un libro. ¿Qué? ¿Un libro? Pero ya no quiero que crea. ¿Cómo? Yo no creo que ella quiera. Te estoy preguntando a ti. Quiero que le preguntes a ella. Qué inútil eres aparte de un estorbo de ballena. Mírate. Pura grasa. Cochina. Porky. Peppa Pig. Sucia marrana cochina y... Asquerosa. Garacienta. Y graciosa. Anda. Comunícate con ella. Pero... Es de noche allá. No es hora de hablarle. A mí me importa un camino. Marca. Ya es una orden. O pierde su trabajo, cerda. Candy. Solo cierra la mano. Haciéndole un puño a punto de explotar en su mente. Solo cuenta hasta diez. Para tranquilizarse. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Candice. Candice. Sale de ahí echando chispas. Toma el celular. Se va a esconder al baño. Toma un pañuelo. Tapa la bocina y marca. Bueno. Señorita Elisa Ligan. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la señorita Wendy West. Su empleada editora. La señorita Candice White. Me localizó y quise marcarle yo. Oh. Esa inútil ballena lo logró. Entre dientes murmura eso Elisa Ligan. ¿Qué dice? Se hace la que no escuchó. Candy, pero escuchó claramente. No, no, nada. Deseo saber cuándo vendrá a New York. Nos urge que venga a firmar el contrato. No deseo que esa editora me realice un libro. ¿Cómo dice? No. No nos puede salir con eso si no acepta. Dejará de salir su columna en la revista. Está advertida. Le doy un día para darme una respuesta. No saldremos perjudiciados por usted. ¿Y esa gorda de Candice? Elisa Ligan molesta le cuelga. Y comienza a gritar el nombre de Candy. ¿Candy? ¡Candy! Entre Candice corriendo y se trompieza al entrar a la alfombra y Elisa Ligan se burla. Oh. Está temblando. Ah. No fue eso. Fue que una ballena se cayó. Ja, 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 ja. Candice sobaba el tobillo sin levantar la mirada. Terry se encontraba en su casa a punto de salir de viaje. Pero recuerda a esa chica de ojazos verdosos como una bella esmeralda y sonríe. Toma el celular y marca. Ella estaba en el suelo. En eso suena el celular. lo trae en el bolsillo de su pantalón un pantalón de tela de tela de pantera de esas panteras del África que vienen con la piel fina y lo trae en el bolsillo de su pantalón de salir y al contestar escucha la voz varonil que en ese momento le saca un largo suspiro y se olvida del mal rato que estaba haciendo pasar su jefa, la ogra la señorita Elisa Ligan ¿Qué pasará con esta increíble historia de Las gorditas más hermosas de El Plan Perfecto Descúbralo en el siguiente episodio de esa historia tan increíble Let's go, inmediatamente Y les quería contar una pequeña cosa que me pasó Anoche me soñé con Candice White y el sueño era así como de misterio Imagínense Y yo iba de la mano con Candy pero no éramos nada Ella era mi amiga y teníamos que resolver unos casos y había un tipo que era como malvado entramos a una casa y ahí nos habían atrapado nos habían encerrado y ellos estábamos buscando la manera de salir porque en el techo de la casa había como o como no sé un ítem como algo que valía muchísimo y para verme yo soñado con ella lo que hacen esas historias Dios mío Dios mío Dios mío Descúbralo en el siguiente episodio de El Plan Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!